2 KO PLANTS decreases del hippie se caen muy bonito ¿Dónde por atrás, eh? No se preocupa ¿Quién lleva 50 o baja? ¿Quién lleva 50? ¿Quién lleva 50 o baja? ¿Quién lleva 50 o baja? ¿Quién lleva 50 o baja? No voy a venir ni... Aguas todavía no una pausa y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está sentado? ¿Ya tienes que salir? Ah, pues ya está corregando ¡Jajaja! 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 ¿Aquí está ahí? ¡Jajaja! Dice que va a pasar el borde de la madre que no es operation sonido es el departador está por acá contra No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Chud! ¡Gracias! 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 ¡Anyone that runs for me? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te choke! ¡Le Sul! ¡ ¡Oh, man! ¡Oh! ¡I'll find you! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡I'm going! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Just Try to Shut me down! ¡Hograd! ¡Gracias! 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 ¡ Michigan! ¡Gracias! ¡Layimpan que les voy a king! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!